Los Corridos de Visitas en Vivo Estas copas del Metro Interado JP, Jalisco Luis Ando vireme con mi gente Darse aliento iré caliente Venta vieja, venta abierta Lo que viene La confianza me ha ganado La familia en lo sagrado El apoyo, la letal Para mí son su primordial En el valle con el gota Permítanme de ubicar Y claro que traemos gente Que nos cuida Que se sea mero y toro en can A los gallos que se digan Me distraigo sin medida Las apuestas me da res Los papeles verdes velan A los que se deletan Aquí lo llevo presente No se olvida Me decoro a muchos lugares Las razones no las saben Con negocios otra vez voy a pasear Fui buscando la manera Para salir adelante Me ha gustado una copia y una delante En el valle con el gota Me intentan de ubicar El bajo que la letal Me ha demostrado Olívoro no se ha rayado De los gallos ni se digan Me distraigo sin medida Las apuestas me da res Los papeles verdes velan El respeto voy a ganar Porque el que se le ha ofrecido Le he dudado El frío no se ha rayado El frío no se lo ha oído Y se le ha ofrecido De los gallos y la pera Y se le ha oído Y se le ha oído No se El frío no se lo hará Gracias por ver el video